Muchas gracias compañeros en los estudios a esta hora del día ubicados en la emergencia del hospital escuela donde hace unos minutos ha ingresado una fémina procedente de la estación número 4 del cuerpo de bomberos con quemaduras en varias partes de su cuerpo. Me acompaña el cabo Martínez procedente de donde y que es lo que le había pasado a la fémina. Ok, según la referencia que nos brindó ella es que tuvo una quemadura con un líquido caliente denominado café. Lo único que ella traía es enrojecimiento de la piel, quemaduras de primer grado en la región abdominal. De manera inmediata luego que ella llegó en busca de asistencia médica a la estación, ¿ustedes le trasladaron hasta aquí al hospital escuela? Es correcto, la trasladamos lo que es aquí al hospital escuela para una mejor emergencia y un mejor tratamiento para ella ya por los médicos competentes. El día de ayer dimos una noticia también que un menor de dos añitos de edad sufrió quemaduras. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan a las personas en este caso? Bueno, las recomendaciones lo que tenemos que tener es cuidado, ¿verdad? Más con los niños porque sabemos que ellos son inquietos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros los adultos o los padres es tener mejor cuidado con lo que es los líquidos calientes. Muchas gracias a el Cabo Martínez por esta importante información que se genera desde aquí del hospital escuela a esta hora del día. Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital.